¿Así que sos malo vos? ¿Eh? ¿Sos rebelde? Podemos ser amigos entonces. Este bicho fue bastante complicado, vos sabés, se golpeó la cabeza en una carrera, se puso malo y a partir de ahí no lo quiso ningún hipólogo. Pero ¿y no se puede hacer nada con un caballo así? ¿No sirve para otra cosa? Ni debería estar acá. El dueño de este caballo quiere que vuelva a correr, que yo haga magia y yo no puedo hacer nada con un matungo así, ¿sabés? Escuchame, ¿vos te creés que es fácil? Que le den oportunidad a esa gente que sale de este agujero para ratas como vos. Quiero pensar que no la cagaste. Gonzalo, ¿para qué le siguen poniendo fichas a este? ¿Para qué? Lo llevás al hipódromo y se pone más malo que el diablo. ¿Cómo querés que viva de un caballo que no quite correr? Debe ser un bajón, ¿no? Hace mucho tiempo que no tiene motivo para sonreír. Retírelo, don Juan, como padrillo le va a dar más que como competidor. ¿O qué? Es muy difícil, hija. Mamá, me cagaste la vida. No... No sé quién carajo soy. ¿Realmente cree que es realeza? ¿Podrá volver a correr? Caballito de acá, caballito de allá. No hay nada de contar cómo se limpia la busta de burros fuese gran cosa. Acá lo que hay que hacer es buscar un entrenador con coraje y con ideas nuevas. Hay algo muy importante que tenés que saber que nos cambia la vida a los dos. Yo no soy el único que no se quiere subir a su caballo. Cuando pasa esto, el caballo se queda sin monta. Vos estás loco, pibe, ubicate. ¿Cómo te voy a dejar subir arriba de ese caballo? ¿Por qué no puedo? A ver quién va a ser semejante boludez. Lo vamos a notar a realeza en el próximo clásico de Palermo. Todos merecemos una chance en la vida. Todos. O damos un paso al costado o nos metemos hasta las pelotas con esto, ¿entendés? Este caballo nos está demostrando valentía, hermano. Que está motivado, que quiere ganar. Suerte, ¿eh? Pero más para mí, papá. Obvio. ¡Chumpida, viejo! ¡No me dudas, eh! ¡Aquí! 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 En realeza, así como está con siete años, le rompen el alma a cualquier caballo de tres años que ande por ahí. Acá está lo que somos. Vos no tenés miedo al caballo y te lo agarrás conmigo, Gil. Puedo dejar que te subiques una vez. Pero que te vaya sin que yo te lo diga, ¿no? ¡Loco, dejame en paz! ¡Amor, baja! ¡Amor, las pelotas! ¡Escate solo, las porros de mierda! ¿Quién te dice que a lo mejor realeza y éste tengan una idea y nos salvemos? Realiza una idea, pero es que piensa realeza que es matemático, así cuentista realeza. No, no, sí, una idea, claro, sí, está clarísima. Losos de la carrera. ¡Es que ella le saca! ¡No, en uno, perdón! ¡El portal es frontera! ¡Es que está la mayoría! ¡No se ha dado! 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 ¡No se ha dado!